Buenos días, profe. Mi nombre es Cristina Milena Cordero. Soy de Tercero A. Jogo con la maestra Silvia. Estos son los tres servidores de cuentos que dijo que coloreaban los contenders. Esta es una marioneta de mano. Esta. Esta. Esta es una marioneta de palitos. Viene así. Este es un servito que se levanta así la boquita. Este es un servito que es así. Y sale así. A continuación vamos a hacer una historia. A continuación. A continuación. Un día le tocó ir ahí al doctor. Entonces el doctor la recibió y le dijo. ¡Hola, niña! ¡Hola, niñita! Yo soy el doctor que te va a limpiar los dientes. No, doctor. No, doctor. No, doctor. Este me da miedo. Por favor. No, este no. Ya. ¿Cómo que no? Ya. Yo te limpio los dientes. Doctor, no, por favor, no, no, por favor, no, no, no Entonces la niña se fue corriendo para el otro piso El doctor se fue persiguiendo Y entonces llegó un niño que no le tenía miedo al doctor Y le dijo, hola doctor, hoy me toca pasar la consulta con... Sí, sí, pero antes tengo que encontrar a la niña que va ante de ti ¿No la has visto? No, doctor, no sé quién es Es una niña que tiene un viento amarillito Porque nunca va el doctor Ay, no, qué mal, qué mal A ella tiene miedo como yo le tuve miedo a usted al principio ¿Que a ella no le tiene miedo? Sí, sí, doctor ¿Ya no le tiene miedo? No, no, el doctor es súper bueno Mi animal te da dulce después de que te limpien lo sientes O te da un cepillo de premio o una pasta Uy, sí, qué chivo, qué chivo Yo quiero ir al doctor, yo quiero ir al doctor Yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir Ella me dio ahí, ella me dio, yo quiero ir Vamos al doctor Bueno, media hora después Yupi, gracias amiguito Por decirme que el doctor era bueno Sí, ok Ahora voy yo Yupi Ya, 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 ya ¿Qué andan haciendo en la calle? ¡Ah, es que venimos del doctor! ¡Venimos del doctor! ¡Ah, bueno, bueno! Bueno, ¿quieres que los acompañe? ¡Sí! ¡Ay, mejores amigos! ¡Vamos! 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 ¡Quítales! ¡Hola, hola! ¡Vamos a ser su amigo! Y le dijo ¡Esta vieja! ¡Ey! ¡Qué! ¡Eres tan bonito! ¡Voy! ¡Voy! ¡Qué! ¡Yo! ¡Nuestro! ¡Qué! Y fueron mejores amigos todos! Pero la que le dijo el niño al tronquito No importa si eres feo o no Aquí en el mundo nadie es feo Nadie, nadie Aquí lo que vale es la mitad Sí, sí ¡Sí! ¡Qué! ¡Ya! ¡Mm! ¡Ag而ros! ¡No! Gracias por ver el video.